Son cuatro los artistas plásticos que exponen sus obras en Casa Rombo. Se trata de Mauricio Toussaint, Mónica Romero, Norma Prado y Lila Dip, creadora de las piezas en arte objeto de esta muestra, quien nos comenta. La exposición consta de 21 piezas hechas profeso para esta exposición. El título es Aparentando que no existe ningún motivo para hacerlo, sin motivo aparente, pero realmente existe un motivo para que la gente pueda observar las diferentes formas en que uno va evolucionando. La Galería Casa Rombo cumple su séptimo aniversario en la promoción del arte pictórico en sus diferentes disciplinas, como grabado, arte objeto, óleo y técnicas mixtas. Mauricio Toussaint titula su exposición Año Cero. El proceso creativo, en mi parte, comienza con la conceptualización de las ideas. Mi trabajo es altamente conceptual y tiene algo de autobiográfico, sin necesidad de ser una narrativa de mi vida particularmente. Los artistas jaliscienses le invitan a esta exposición y venta de obras en Casa Rombo, ubicada en Avenida México, número 2160, de la colonia Ladrón de Guevara. La muestra pictórica estará hasta el 26 de julio. El chiste es que la gente venga y comparta y experimente la maravilla que es el arte, porque mucha gente le tiene miedo, porque no entiende o porque piensa que todo es carísimo. Y pues la verdad, no, simplemente darse un gozo de venir un día en la tarde, nos puede contactar por Face o cualquier cosa aquí en la galería, y encantados, mis compañeros y yo vendremos a explicar, a hacer una visita guiada sobre nuestra exposición. Con imágenes de Carlos García Musiño, para Elementos, Mabel Anaya Ortera.